¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido! Soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! Caillou va de compras. Hoy Caillou estaba haciendo mucho el tonto. Estaba haciendo reír a su hermanita. Y lo estaba haciendo muy bien. Mira esto, Rosie. ¡Caillou tonto! Desde luego, hoy estás hecho todo un payaso, Caillou. ¡Hola, Sammy! ¡Cógela! ¡Caillou! ¡Fuguesyoso! Te voy a hacer un dibujo, Rosy. El dibujo de un payaso. ¡Qué idea más buena! Primero necesito una pintura roja para la nariz roja. ¡Nariz roja! Pero Caillou tenía problemas para encontrar la pintura roja. ¿Dónde estaría? No encuentro la roja. Déjame ver. ¿Caillou? ¿Roja? Gracias, Rosy. ¡Mira, mamá! ¡Mira qué pequeñita está! Sí, casi la has acabado. Todas tus pinturas están bastante gastadas. Creo que necesitas pinturas nuevas. Daremos un paseo por los almacenes. ¡Sí! ¡Podemos comprar muchos, muchos, muchos colores! ¡Y roja también! Sí, Rosy, sobre todo rojo. Mamá, ¿vamos a comprar algo más en los almacenes? Sí, Caillou. Necesitamos más cosas. Necesitamos papel higiénico, bombillas, calcetines nuevos para Rosy... ¡Y pinturas! ¡Y pinturas! ¿Crees que vas a ser capaz de recordarme lo que tenemos que comprar? ¡Claro que me acuerdo! ¡Papel higiénico! Bombillas, calcetines para Rosy... ¡Y pinturas! ¡Papel higiénico, bombillas, calcetines para Rosy... ¡Y pinturas! Caillou pensó en la lista con mucha intensidad para no olvidarse de nada. A veces, si conviertes la lista en una canción, te ayuda a recordarla. ¿Una canción? ¡Papel higiénico, bombillas, calcetines para Rosy... ¡Pinturas! ¡Eso es! ¡Papel higiénico, bombillas, calcetines para Rosy... ¡Papel higiénico, bombillas, calcetines para Rosy... ¡Papel higiénico, bombillas, calcetines para Rosy... ¡Pinturas! ¡Al carrito! Muy bien, Caillou. ¿Te acuerdas de la lista de la compra? Caillou pensó con mucha intensidad. Entonces se acordó de la canción que había inventado. Papel higiénico, bombillas, calcetines para arroz y pinturas. Estupendo, Caillou. El papel higiénico va primero. ¡Papel higiénico! ¡Mira, mamá, bombillas! Calcetines para Rosy. ¡Papel, monitas! Bueno, creo que ya hemos terminado todas las compras. ¡No! ¡Aún tenemos que comprar pinturas! ¡Oh, tienes razón! Me alegro de que estés aquí para recordármelo, Caillou. ¡Pinturas! ¡Ahora sí hemos terminado! Caillou estaba desilusionado porque ya había encontrado todo lo de la lista. Él quería buscar más cosas. ¡Mira, mamá, es Sara! ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! ¿Estás comprando pinturas? ¡Yo sí! Empiezo el colegio esta semana y necesito comprar todas estas cosas. ¡Guau! ¡Son un montón! ¿Te ayudo a buscarlas? A mí se me da bien comprar. ¡Claro! ¿Puedo ayudar a Sara, mamá? Está bien. Un boli rojo. ¡Lo encontré! Goma de borrar. ¡La tengo! Una regla. ¡Aquí hay una! Cinco cuadernos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Los tengo! Pronto habían encontrado todo lo de la lista de Sara. ¡Ya está! Gracias, Caillou. Has encontrado todas esas cosas muy rápidamente. Buen trabajo. Ahora tenemos que irnos a casa. Rosy, ¿dónde has puesto los calcetines nuevos? ¡Escandilas! ¡Aquí están! Cuando yo vaya al colegio como Sara, voy a necesitar cuadernos y lápices y gomas de borrar y muchas, muchas cosas. Así es, Caillou. Volveremos a los almacenes para comprar todo lo necesario cuando seas mayor para ir al colegio. ¡Rosy! ¡Ahora Rosy es la payasa, mamá! Caillou va a recoger manzanas. Yo quiero sentarme delante. Caillou se sentía muy mayor al subir al autobús de la guardería para dirigirse hacia una gran aventura. Caillou y sus amigos iban a recoger manzanas a un campo de manzanas. ¡Mirad! ¡Una hoja roja! ¡Yo tengo una amarilla! ¿Veis cómo las hojas de los arces cambian de color? Las manzanas hacen lo mismo. Cuando las manzanas cambian de color, están maduras para recogerlas. Esta se llama manzana Starkey. Es roja, brillante y crujiente. Esta es una manzana reineta. Tiene la piel rugosa y no es tan bonita, pero es muy dulce. Eric va a dejar que probéis las dos manzanas para que decidáis cuál queréis recoger. Las dos están ricas, pero a mí me gusta más la roja. A mí también. Y a mí esta. Bien, niños. ¿Estáis todos preparados para recolectar manzanas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo sí! Ahora Eric nos va a llevar en el carro de heno hasta donde estén los manzanos. ¡En carro! ¡Sí! 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 ¡Bien! Caillou estaba feliz con el paseo en carro. ¡Mirad cuántos árboles! ¡Y mirad qué montón de manzanas! ¿Veis a los recolectores? Usan escaleras para alcanzar las manzanas que están en lo alto de los árboles. Y ahora, niños, elegid un compañero. Debéis tener mucho cuidado al arrancar una manzana. Porque si tiráis muy fuerte, pueden caer otras manzanas. Y las manzanas que caen al suelo no se recogen. ¿Por qué no? Esta parece que está bien. Mírala mejor. Cuando las manzanas caen al suelo, se magullan y los insectos entran dentro de ellas. Las manzanas que están en el árbol son mejores. No tienen bichos. ¡Exacto! Ahora elegid todos un árbol y comenzad a llenar los jugos. Este tiene un montón de manzanas. A Caillou le gustaba mucho recoger manzanas. Era divertido. Nosotros tenemos más que vosotros. Las nuestras son más grandes. ¿Queréis que echemos una carrera? ¡Sí! Vamos a ver quién llena primero su cubo. ¡Sí! A Caillou le gustaban las que estaban en lo más alto del árbol, pero eran difíciles de alcanzar. ¡Ah! Cuando vio las escaleras, se le ocurrió una idea. ¿Puedo usar una escalera para coger las manzanas grandes? ¿Qué tal esta? Es para tu tamaño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver cómo te cojo! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Ah! ¡Fui! ¡Nuestro cubo está lleno! ¡El nuestro también! ¿Quién ha ganado? Es empate. ¡Todos habéis ganado! ¡Ganamos, ganamos! ¡Nosotras también! ¡Nosotras también! ¡Mirad eso! ¡Están muy calladitos! ¡Estaban comiendo manzanas! ¡Son la golosina favorita de los ciervos! ¡También son mi golosina favorita! ¡Niños, tenemos que volver allí! La señorita Martín los llevó al gran granero rojo, donde Eric les enseñó cómo se hace el zumo de manzana. ¡Gracias, Eric! ¡Gracias, Eric! ¡Gracias, Eric! Con manzanas se pueden hacer muchas cosas de comer. ¡A mí me gusta la tarta de manzana! ¡A mí la mermelada de manzana, en una tostada! ¿Y los bollos de manzana? ¡Mmm! ¿Tú qué dices, Caillou? ¿Cómo te gustan más? Lo que más me gustan son las manzanas tal y como son. ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Qué día más emocionante! Caillou estaba deseando llegar a casa para compartir sus manzanas con mamá, papá y Rosy. Pero ahora mismo quería echarse una siestecita. Estaciones Primavera, verano, otoño e invierno Es un movimiento eterno Primavera, verano, otoño e invierno Dan vueltas sin parar En verano hace calor Todo es bañarse y diversión El otoño trae Halloween Y papá se inventa disfraces Y me hace reír En invierno al nevar Vamos siempre a patinar En primavera hay mucho color Te ayuda a que el jardín Recupere su esplendor No importa en qué lugar estés Ni el clima que haga en ese mes Hay cosas de cada estación Por eso un hecazón Primavera, verano, otoño e invierno Es un movimiento eterno Primavera, verano, otoño e invierno Dan vueltas sin parar El disfraz de Halloween de Caillou Halloween se acercaba Y Caillou no sabía de qué iba a disfrazarse La sábana de la cama Dio a Caillou una idea para un disfraz Pensó que sería divertido disfrazarse de fantasma Mira, Rosy, solo soy yo ¿Ves? Es un disfraz para Halloween Se supone que no tiene que dar miedo Es solo para divertirse En Halloween nos disfrazamos Y salimos Y la gente nos da dulces No sé disfraz No creo que el disfraz de fantasma Sea el más adecuado para ti, Rosy ¿Por qué no te buscamos otro disfraz mejor? Por ejemplo, este Pareces una princesita Rosy, princesa Papá ¿Me ayudas a encontrar un disfraz para Halloween? Claro Veamos qué tenemos aquí ¿Por qué no te pruebas esto? A ver cómo te queda Es demasiado grande No importa Así parece que eres muy mayor Soy un papá Tengo justo lo que necesitas para rematar tu traje A Caillou le gustaba vestirse como papá ¡Caillou! ¿Y Rosy será un payaso con esto? ¡Rosy, payaso! ¡Rosy, princesa! Caillou no estaba muy seguro de querer disfrazarse de papá en Halloween Era muy difícil caminar Veo que necesito un disfraz distinto Aún tenemos algunos días para pensarlo Ahora hay que irse a la cama Los días pasaron y Caillou no había decidido qué disfraz ponerse Por fin llegó Halloween Caillou ayudó a mamá a dibujar una cara para la calabaza Y a meter caramelos en bolsitas para sus amigos ¿Qué te pasa, cariño? Aún no sé de qué voy a disfrazarme en Halloween Papá y Rosy están en el sótano ¿Por qué no vas con ellos? A lo mejor encuentras algo allí Tiene que haber algo aquí que te sirva de disfraz Caillou encontró toda clase de cosas divertidas Entonces encontró algo suave y peludito ¡Patito! ¡Buena idea, Rosy! Rosy, princesa Rosy, payaso Rosy, gatito Pero no puede serlo todo, Rosy Rosy, princesa Payaso y gatito Ahora Caillou empezó a preocuparse en serio Por no encontrar un disfraz que ponerse Vamos, aún queda tiempo Algo se nos ocurrirá ¿Sabes una cosa? Creo que podemos tener todo lo necesario Para hacer un fabuloso disfraz de monstruo ¡Un monstruo! A Caillou le gustó cómo sonaba eso Árboles de caramelo Yo quiero ser un monstruo Los monstruos pueden comer todos los caramelos que quieren Hasta los monstruos tienen dolor de tripa por comer demasiados caramelos Guardaremos esos dulces para esta noche ¡Un monstruo! ¡Qué idea más estupenda! Después de comer te haré un disfraz con esa tela azul peluda ¡Gracias, mamá! ¡Guau! ¡Guau! Aquí está Un traje de mini monstruo fabricado por mamá Caillou estaba impaciente por enseñar a sus amigos su traje peludito Mira, Rosie Si son un vaquero y una avispa Truco o trato ¿Qué eres tú, Rosie? Princesa gatito payaso ¿Dónde está Caillou? Quiero ver ya su disfraz ¿Listo monstruo Caillou? Listo ¡Soy yo! ¡Qué disfraz de monstruo más guay, Caillou! Gracias ¿Queréis caramelos de monstruo? Sí, por favor Gracias Voy a conseguir un montón de caramelos ¡Hija! ¡Yo también! Yo también Pero voy a guardar algunos para mañana No quiero tener un dolor de tripa monstruoso ¡Aaah! 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 ¡Aah!